Mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer con sentida. Por eso enevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo te amo. En el cielo valer, invita mi alma, eres la crema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer con sentida. Por eso enevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo te amo. ¡Gracias!